... Hey que onda homie? ¿Que hay? Si usted es el que le andaba haciendo de pedo o que vergas? Si yo soy por que o que? Se va a meter el tiro o que vergas? Si una vez o que? Yo estoy bien verbudo la verga Quiere que se la meta a la boca o que putas? Si mire Fierta que usted me va a venir a hacer una pinche gente o que? Si yo soy la verga o que? Soy Diamante y Cobra a la verga ¿Quieres que lo filere aquí? Soy cinta negra Diamante y Cobra Me entrenó la abuelita y su pinche madre Ya cuchan a la verga A la verga, ¿se lo quieres dar o qué? ¿Seguro? ¿Se lo quieres dar homi? De una vez a la verga ¿Seguro? ¿Se lo va a dar o qué homi? ¿Seguro? Mañana a las 5 en tu casa te veo Allí nos vamos homi Me la vas a pelar a la verga Pinche vato pendejo ¡Gracias!